Hola, hola amiguitos, aquí estamos viendo que aquí el muchacho pues está picando la cebolla para la amaliscada, miren, huela ahí, bien rápido baba, miren pues, es verdad que la cebolla es muy fuerte, a veces que es fuerte, fuerte, hace llorar. Aquí estamos viendo que están haciendo, uy que rápido, ¿cuántas cebollas le voy a echar? solo una, una y la mitad, para la amaliscada amiguitos, solo mujeres, hay un youtuber soluteco, y los bichos que andan ahí, ¿qué? Algo del lago, yo creo que sí, así estamos viendo ahí, va como andan vestido, va, ya ve como somos de relajo nosotros señores, nosotros siempre somos así, ya ve, ese es el lapio, no, aquí es cilantro, cilantro, y eso por qué le echan cilantro, pero no es justo, le da sabor, sí le da sabor, y usted cuántos años tiene que estar haciendo, hacer mariscada, mucho tiempo, como nosotros entre las familias, pues todo el tiempo lo creamos, la familia de Cigar, Dios me le ha enseñado uno, como tipo, aquello está robiendo el pecado, es que pasamos milita gente por acá, aquí estamos varón, ¿qué pasó Edwin? ¿cómo estamos Edwin? aquí haciendo la preparación para ver la mariscada, así es, miren, esa mariscada va a estar chulada, afro-liciaca, así es, el famoso Edwin, el que hace la mariscada, miren, es el famoso Edwin, él es el compañero de trabajo de Israel, ¿verdad? sí, el primero Edwin es él, ¿el relajo? yo lo cuido ahí en el trabajo, ¿lo cuida o usted cuida? un saludo para toda esa gente linda que nos va a ver en el bello puerto de Acahut, toda esa linda gente que nos va a ver, que algunos compañeros ven nuestros videos, pues ahí compartiéndole, en esta rica tarde que aquí, nos está haciendo, una rica mariscada, con la mariscada, mira que rápido lo hace, no me siente cocinar, cosa seria, mira pues que en medio, yo vi que tenía la cebolla ratito y ya está, bien así, ya ves, y él es el entregante del youtubero Zuloteco, miren, les presento acá al muchacho, él es el integrante del youtubero Zuloteco, ¿verdad? aquí yo amigos les voy a estar compartiendo el link del canal de ellos, ¿verdad? para que ustedes lo busquen y pues se suscriban, aquí estamos viendo, ¿verdad amiguitos? aquí están haciendo la mariscada, el huevo está que? casi me queman los pulmones, va a quedar chulada, ahí está, está haciendo la, ¿cómo se llama? la mariscada, imagínense amigos, ven coja seria para cada quien, sabe cocinar, porque como nosotros vamos a hacer una mariscada carito, yo solo huevo estrellado, yo le dije a hablarles ahí al futuro esposo, de que pues sí, ajá, bárbaro, aquí está el álbum, no, crees que no es una gran ventaja tener al hombre que pueda cocinar, si hombre, ya te digo que, así yo no le digo, mi amor, mi comida que tengo hambre, no, no, imagínate carito, no, de verdad, que valor, que valor caro, así como Edwin, que cocina, verdad, pues sí, es una gran, bendición, bendición y ventaja pues, para la esposa, pues que, la esposa de el pues, que cociera la mariscada, ajá, cuando tiene deseo la esposa de una mariscada, va usted se la prepara, pues tenemos que hacer lo de todo, todo menos de, del otro lado va a ver, usted no juega en el marzo, este no juega en el marzo, pues sí, anda en el madrid, ¿ya estas aprendiendo bacarito? si, aqui estoy viendo para aprender si yo solo estoy viendo para comer cuando ya mi futuro esposo me quede comida ya voy a poner todo lo que yo tengo que buscarlo porque no quiero ah no pues si ahí se lo vamos a buscar como lo quieres? osea imagina que me salga igual que usted mejor que estoy sola ah no pues si a mi me van a cocinar ah no la comida yo solo huevo estrellado puedo hacer ay la usted y yo huevo puro vaya oiga no la maruchana me cae muy rico este es tira el quiere que quere la marquera ahí esta lavando caro como se llama? mariscos y la quecar y la cuca si te la pecan la cuca miren así se llama se volado la cuca miren miren bonito aunque no lo crean así se llama ya trae el pescado preparado para el pescado para el pescado hay trae el pescado ya ve para el pescado que rico con limoncito chile arroz lo deseo va jajajaja miren la carito esta lavando y la otra y la carlita esta lavando el pescado el pescado señores estamos yo en la en la así lo echa ahí lo echa muy sorprendido va eso lo vamos a hacer famoso chero lo vamos a contratar para otro viaje pues si verdad suscriptores ustedes quieren una persona que le hagan mariscos como el lo contratan ahí miren ahí como va quedando ahí miren la quito ya? si guau esa es la esta es la angosta camarones candado y la cuca va el que sabe se divierte me hagan maricado va carlita crees que la hubiéramos hecho nosotros carlita no ya que no ni que esta me hubiera dicho por teléfono mira hace esto y esto yo creo como la jaiba ahí estamos la jaiba miren ve de verdad que esto no le dijo a él bien la carita creo que se confundió ahí pero es que hay que llevarlo ese pueblo si y en cuanto tiempo esta la mariscada? unos 45 minutos aquí esta el ajo pero como yo yo atendía otro procedimiento ahhh bueno lo que sabe sabe pues el pesado este es el que hizo el hongo nosotros solo comer sabemos pa que o que o y que que o que o Ah, te voy a decirle, perejil, ¿qué? ¿Le puso a... perejil? ¡Cilantro! No, cilantro, perdón. ¡Perejil! Ah, perdón, perejil. Ajá, pero no estoy tan... En Pérez anda pensando en perejil. En... en... en cilantro. Ajá. En el cilantro anda pensando. ¿Por qué le dicen culantro a otro? Algo así. Uy, se va bastante agua, Isabel. Sí, ahí ya te vamos a agarrar. Me voy a descargar. Se va bastante agua. Estamos entonces... Aquí estamos con el mero Edwin. Conocido en el bajo mundo Edwin. Él siempre anda pescando artesanal. Cada vez pescamos un tequezonte. ¿Cómo se llama? Un tacazonte. Correcto. Tacazonte. Igual que a mí me gusta pescar. ¿Y qué pesate William Levy vos, Edwin? ¿Sabes quién es William Levy? Yo. A Elena. A Elena. A Elena. A Elena. Elena no me quiere decir fíjese. Cree que... A serio. No, tenía un apodo que un primo me había puesto Elena. 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 Elena no me quiere decir fíjese. Elena. Elena no me quiere decir fíjese. Yo tenía un primo que así me decía. Jacobo, ¿te llamas? Ajá. ¿Cuál es la cosa? No, voy a traer ahí. 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 No, va a traer ahí. ¿Por qué? Ya la he probado. Ya, ya la he probado. Sí, he probado la sal yo. No, la suya no. Esa más que sale es azúcar. Ajá. Otra que sale, linda. Sí, mire. Por ahí está la sal. Ahí está. A ver, me da pasta. Miren, ahorita le voy a echar el gran... Páscado. Ahorita lo va... ¿Qué le va a hacer ahí, Chero? Lo vamos a cortar en trozos para echarlo. Mmm. Como que sardinas. Le voy a traer su corbito. No, porque usted no tiene fila, papá. ¿Qué es esto? Qué bárbaro. ¿Pero qué te haré este? No, hombre, pero ese volado no le hace nada. Y ya está.